Se va a acercar por ahí, Ricky, el terrible, feliz, jubileano, venid ahí, te beba. Esta es la cumbia y el sabor. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, para Tony Montana, Zultobar, y parece que otra vez estoy enamorado, parece que otra vez estoy ilusionado, la vida ahora me sonríe, tu ojo me parece hermoso, y pensar que quieres tú me llorando, la cantidad de suerte ríos de mi tristeza, y pensar que quieres tú me llorando, por un amor, equivocado amor. Equivocó al amor, tu lágrimas de mi corazón, equivocado amor, tu lágrimas de mi corazón. Milagrinos, para Yanira y Corrías. Ay, 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 pues el tuyo. La china de Pamplona. Ahí es. Vaya ser, los mexicanos. Luna Producciones. Milagrinos. Ante, que rico, su canina. Parece que otra vez estoy enamorado, parece que otra vez estoy ilusionado, la vida ahora me sonríe, tu ojo me parece hermoso, y pensar que quieres tú me llorando, la cantidad de suerte ríos de mi tristeza, y pensar que quieres tú me llorando, por un amor, equivocado amor. Equivocado amor, tu lágrimas de mi corazón, equivocado amor, tu lágrimas de mi corazón. Una chelita, dos chelitas, tres chelitas, y tenoditas. Una cajita, dos cajitas, tres cajitas, y tenoditas. Con la voz de la Columbia, vamos a pasar a chévere, para la gente de Nortis, y vamos a mover, para la China, para Cuando no estoy contigo, Navidad, Navidad, viene en vida, y cuando no estoy contigo, quisiera detener el tiempo. Amor, amor, eres mi vida, me quiero, con tu gran alma. Amor, amor, eres mi ángel, y pienso que haría sin ti. Sin ti, mi amor, siento la soledad, amor, amor, vuelve, vuelve a mí, batería, tranquila, Tavo, dombro, te amo, ены, saja me lo sé. Amor, te amo, ¡Suscríbete al canal!